Si, sientes un murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo, todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan, la iglesia se aleja Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Enfrenta al infierno, disipa el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía, hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Si si la iglesia subió o si el cielo bajó Sí slapan con nadie No sé si es nada No sé si es tú Si es un escalero No sé si es tanno Est Northano